Y así es a la vida, sufrimos, sufrimos Y así logramos, sufrimos ¿Está bien, hermano? Déjense, ¿verdad, primo? Déjense, déjense Aquí nos vamos contra la presa Te bailamos para la gente que sale en Navidad ¡Santanete, no puede! ¡Eso es Santanete, no hace sentido! ¡A que nos muere! ¡Santanete, Santanete! ¡Santanete! ¡Vamos! ¡Arriba el silla para los dos ritmos! ¡Arriba el silla para los dos! 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 ¡Gracias!